Entonces cuando canto Trova Yucateca me imagino en el pueblo natal de mi abuelito, que es la villa de Baca, pero Baca con B grande porque viene de la palabra Bacap, Bacap quiere decir donde brota el agua. Y en este pueblo nació mi abuelito, es un pueblo que está a 15 minutos de Mérida, y cuando tenía 12 años mi abuelito se enamoró de una muchacha de ojos verdes que tenía un ligero estrabismo o sea uno de sus ojitos se le iba un poquito, pero era muy ligero y entonces a mi abuelito le gustaba esa característica de esta muchacha. Y un día, según él me contó, un día de mucho calor, allá en la villa de Baca, llegó a su casa, a la casa materna, se tiró en el piso porque estaba muy fresco el piso y eso lo hacía sentirse bien por el calor. Y ahí acostado en el piso, a sus 12 años, le empezó a venir una letra muy hermosa. La escribió, luego agarró su guitarra y le puso música. Y eso que nació, es esto que les voy a cantar ahorita. Esto es una canción en ritmo de clave. La clave lleva este ritmito. Lo tendrían que ir haciendo unas claves. Ahorita no hay claves, pero la guitarra lo da, miren. Entonces este es el ritmo de clave. Bueno, pues esta canción en ritmo de clave se llama Mirar Raro. Ya sabrán por qué mirar raro, ¿verdad? Por la característica que tenía esta muchacha. Ay, en tus ojos Un verde claro Y unos antojos De un mirar raro Y esos ojos Le dan a mi alma En vez de dojo Una esperanza Una esperanza Hay en tus ojos un verde clavo y unos antojos de un mirajado Y esos ojos le dan a mi alma, en vez de enojo, una esperanza Quiero saber si tus caricias han de ser mías o no han de ser Quiero saber si tu boquita he de besarla alguna vez Para tener fe en la esperanza que yo soñé Y así esperan angustiosamente el momento feliz de tu boca a pesar